¿Qué onda abratas? ¿Cómo están? Quiero darles este nuevo video de emergencia, de actualización de lo que está pasando con Bitcoin. Porque si vemos exactamente las gráficas en este momento, vemos aquí una ruptura hacia arriba de este triángulo simétrico y el precio objetivo es de $21,000 dólares. Y yo les dije que tan pronto como rompéramos este soporte, 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 soporte. Y les dije que si rompíamos hacia abajo, esta puede ser una oportunidad. Y vamos a ver qué está pasando aquí. Si hacemos un zoom, si agrandamos esto con las velas de 15 minutos, vemos que rompimos claramente. Y en este momento estamos a punto de rebotar, de tocar de nuevo. En mi opinión, esto es solo mi opinión, hagan su propia investigación. Esto no es recomendación de inversión, tenemos que enfriarnos un poco porque estamos muy sobrevendidos. En mi opinión, tenemos una oportunidad de posición corta. Podríamos poner la posición corta en este momento y ponerle stop loss arriba, ligeramente de $19,340. Esto en mi opinión es una oportunidad muy clara de posición corta. ¿Por qué? Porque el riesgo-beneficio lo vale, es muy claro. Aquí tenemos soporte, soporte, soporte. Y aquí estamos rompiendo. Esta podría ser una ruptura falsa, pero incluso si es una ruptura falsa, si rompemos arriba de $19,360, podemos empezar a poner posiciones largas. Esta es mi opinión, es una posición corta, una... Podríamos poner aquí la posición corta y el stop loss aquí arriba de $19,360. Esta es una muy buena oportunidad de posición corta. Vamos a ver cómo se desarrolla. Porque esto sería una enorme caída. Esta vela de una hora todavía no está muy clara, porque no hay casi volumen. El volumen está secándose, está reduciéndose. Pero quiero ver cómo cierra la próxima vela de una hora. ¿Qué hacen la siguiente vela de una hora? Esta es una oportunidad muy clara. Y seguimos rompiendo hacia abajo. El primer precio sería $19,096, luego $18,960, luego $18,825, luego $18,630, luego $18,485, y luego sería de un gran espacio hasta $17,659. Alrededor de 8.2%, 10x, 82%, 20x hasta 164%. Esto es mi opinión. Las oportunidades de posiciones cortas es si rompemos arriba de esta línea blanca, y si cerramos una vela clara de 15 minutos arriba de $19,360. Así que si cerramos una vela clara arriba de $19,360, podemos poner posiciones largas para Bitcoin, para Ethereum y para todas las Alcoins. Primer precio $19,424, siguiente $19,488, siguiente $19,590, luego $19,631, luego $19,755, luego $19,996 o $20,000, y luego $20,150. Alrededor de 4% de oportunidades, 10x, 40%, 20x hasta 80%. En mi opinión esto es muy claro. Ahora mismo yo pondría posiciones cortas para Bitcoin. Esto no es recomendación de inversión. Hagan su propia investigación. Yo pondría con... Podrían poner su stop loss ligeramente arriba de $19,360, si ponen su posición corta. Y si llegamos a $19,360, así tendrían una pequeña pérdida, pero podrían saltar rápido a una posición larga. En este momento está subiendo, no sabemos qué va a pasar. Tenemos que ver. Vemos un rebote perfecto. Este análisis técnico es hermosísimo. Este es el análisis técnico de Slavik Junge. Tan excelente. En mi opinión. Tan pronto como estemos debajo de esta línea blanca, es una oportunidad de posición corta. De esta blusa sería arriba de $19,360, y si rompemos arriba de $19,360, podemos poner posiciones largas para Bitcoin y Ethereum Solana. Los precios de objetivos para posiciones largas ya los tienen. Si rompemos $19,360, podemos poner posiciones largas, y si nos mantenemos debajo de la línea blanca, podemos poner posiciones cortas para todas las monedas. Si rompemos $19,360, podemos poner posiciones largas, y el stop loss sería ligeramente debajo de esta línea blanca. Y si nos mantenemos debajo de la línea blanca, podemos mantenernos en posiciones cortas para todas las monedas, y el stop loss sería para Bitcoin arriba de $19,360. Muy claro, estamos haciendo trading en Bybit Hasta $4,620 dólares gratuitos de bonificación Después del depósito inicial Y tienen acceso gratuito a mi grupo de Telegram y Discord Si utilizan mi link de afiliación de Bybit Obviamente pueden utilizar estos $4,620 dólares para hacer trading Pero esa cantidad de dinero se las van a dar después de cierto depósito También van a tener acceso a mi grupo de Telegram y de Discord Vamos a ver ahora qué pasa con Ethereum Bueno, antes, miren, vamos a ver Acabamos de ver una nueva vela de 15 notos Y estamos teniendo una buena subida Pero estamos todavía en la frontera Todavía no está decidido Y el volumen sigue decreciendo Vamos a ver Ethereum ahora sí Ethereum es muy claro Si Ethereum sube En los precios objetivos de Ethereum van a ser $1,332 Luego $1,340 Luego $1,350 Luego $1,359 O $1,60 Luego $1,364 Y luego finalmente $1,369 3.4% 10X 34% 20X hasta 68% Eso sí Y si seguimos rompiendo hacia abajo Me está costando trabajo respirar Estoy respirando profundamente Quizás Profundamente Quizás estoy nervioso de que las ballenas no me tiren mierda Si rompemos hacia abajo Primer precio $1,317 Siguiente precio $1,313 Siguiente $1,300 O $1,299 Luego $1,292 Luego $1,283 Luego $1,270 Luego $1,254 Y luego finalmente la línea blanca de soporte Alrededor de Esperen un segundo De $1,219 7.7% En oportunidades de posiciones cortas 10X 77% 20X Hasta 154% Eso si Bitcoin Sigue cayendo Y si Bitcoin rompe esa arriba Pueden poner posiciones largas Igual podemos comprar Poner posiciones cortas Largas para Ethereum Aquí en Bybit Hasta $4,620 dólares Gratuitos de bonificación Y van a tener acceso A mis grupos de Telegram Y de Discord Brattans Ahora tenemos Aquí Vemos que el mercado de valores Está cerrado $1,300 $1,500 El viernes El viernes en la tarde El lunes debe abrir Hoy no abre Porque es sábado El mercado de valores No abre Los sábados Si alguien sabe Si el lunes es día feriado Y no va a abrir Por favor díganme Pero como estamos muy sobre vendidos Yo espero una subida el lunes Estamos muy sobre vendidos En el mercado de valores En el SP500 Así que yo espero una subida Y si el mercado de valores sube Va a subir también el Bitcoin Y si sube el Bitcoin También van a subir Las altcoins Las demás criptomonedas Exactamente viceversa Viceversa significa Que si el mercado de valores cae Bitcoin va a caer Y si Bitcoin cae Va a caer El resto del criptomercado Todas las otras criptomonedas O altcoins Y estamos sabiendo Que estamos muy Muy sobre vendidos En el SP500 El mercado de valores americano En 15, 1 hora Y 4 horas Así que yo espero Una subida Si seguimos rompiendo Esta línea blanco Hacia abajo Tengan cuidado Porque estamos en el Fin de semana Pero tengan mucho cuidado Esta vela de una hora Cierra en 11 minutos Pero todavía no tenemos Una ruptura tan tan clara Tengan mucho cuidado aquí Estamos todavía debajo De esta línea blanca En mi opinión Todavía es una oportunidad De poner posición corta Con el stop loss Arriba de 19,360 Y también Ahí es Y si la oportunidad larga Sería si rompemos 19,360 Y el stop loss Ligeramente bajo De la línea blanca Y en este momento Sería una posición corta Y el stop loss Arriba de 19,360 Esto no es recomendación De inversión Su dinero Su obligación De cuidarlo Algo más importante Es que ustedes Vayan haciendo Compras continuas Promediadas Porque mientras más Van bajando Yo sigo comprando más Yo sigo acumulando Ir comprando poquito a poquito No importa el precio Más allá de que yo estoy Haciendo trading Yo estoy comprando Yo estoy aquí como Carlson En el techo En el piso de hasta arriba Es una situación muy clara Por favor Haga su propia investigación No olviden 4,620 dólares gratuitos Mi desayuno quiere salir Las ballenas se están Tirando mierda Este es el sentimiento Mi sentimiento arácnido Al respecto Mi sentimiento cuántico Si tienen cualquier pregunta Déjenla abajo Escribanla abajo Si les gustó Por favor Dejen un like De este nuevo episodio Dejen un comentario Ya tenemos Oportunidades cortas Y oportunidades largas Los precios objetivos Los beso Adiós Bye